Hoy día vamos a llegar a la cueva debajo del gran santuario, men Ahora, tenemos que usar esta cosa que está al frente Y esa cosa que está al frente, como ven, está en esta parte del mapa, no se pierdan, eh Vale, está acá, al frente Ok, es para que se ubiquen, men, el árbol Y listo Ahora, vamos a hacer la misión Vamos a ir al frente Para que no se pierdan, chavos Ya, vamos a ir al frente Vamos a ir al frente Ok, me mandó otra cinemática Pero bueno, si les sirvió esta guía, por favor, comentenlo Para saber si, pues, le sirvió alguien, ¿no? Un abrazo, cuídense, la hayo de bastante y nos vemos hasta la próxima, eh Sigan disfrutando de su genching Bye